Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo día en que nos encontramos en la avenida Roosevelt y todo esto para mostrar el tráfico que hay ahorita en este día son aproximadamente las 12 del mediodía, es hora del mediodía, entonces aquí vamos recorriendo esta avenida es se ve bastante nublado, a pesar de que ya estamos un poco adentrados del mes de noviembre pareciera que quiere llover, el cielo pues de pronto se oscurece y de pronto caen unas pequeñas pequeñas lluvias verdad así es como luce ahorita este tráfico, bastante, bastante, bastante carros no sé por qué ahora todos nos hemos alborotado a salir a las calles verdad quizás lo de la pandemia nos ha hecho más consumistas o no entiendo pero que algo está sucediendo, ya las calles no dan abasto las personas, los vehículos verdad que están en las calles no dan abasto las carreteras, las calles, esto lo he logrado observar se ha notado mucho tráfico desde que la cuarentena obligatoria terminó o finalizó por lo menos aquí en el país, en nuestro país El Salvador sí ha habido como que un realce en todo quizás porque las personas no quieren andar en autobuses ahora se conducen en auto propio verdad los que tienen esa posibilidad así está el tráfico este día entonces y ahorita vamos frente al hospital San Francisco un hospital verdad, icónico ya lo muy seguido yo tomo videos de este lugar y pues así está ahora este día hemos logrado ver este tres entierros aproximadamente de COVID-19 que han se han visto las ambulancias que van verdad y ahí va la patrulla también y van y que van y que van del Ministerio de Salud y van las funerarias a enterrar pacientes de COVID-19 este día hemos visto tres casos y bastante lamentable porque poco a poco vamos olvidando las medidas que tenemos que mantenerlas siempre para poder salir adelante con esta con esta situación que está atravesando nuestro mundo y hay que hacer énfasis en que esta enfermedad pues es bastante grave en algunos casos no hay que perder o bajar la guardia hay que perder esas medidas de higiene siempre que podamos sea donde sea que nos encontremos hay que guardar siempre la calma pero también hay que hay que ser precavidos hay que ser tener precaución siempre ser diligentes y tomar siempre las mejores decisiones si en algún momento usted cree que va a estar expuesto a aglomeraciones donde pueda contagiarse nos salga nos exponga si en algún momento usted cree que no es conveniente estar en un lugar retírese aléjese de las personas y mantenga siempre el uso de mascarilla si va a estar expuesto siempre mantenga la distancia el distanciamiento social es muy necesario y sobre todo cuando usted toque superficies u objetos que usted no sabe si están o no están contaminados pues desinfectese siempre sabemos que el virus puede estar en cualquier superficie ya sea en aceras en plantas en autos en las superficies de automóviles en paredes donde sea así es que así como puede estar el virus puede no estarlo verdad y si en algún momento usted cree que una superficie no está desinfectada y usted toca allí pues desinfectese las manos después no se lleve las manos a la cara no se lleve las manos a la nariz no se lleve las manos a la boca si va a consumir algo algún alimento algún alguna bebida o algo trate de que esté en sus manos limpias antes verdad para que así el riesgo disminuya no le digo que va a estar exento de que no pueda contagiarse pero al menos el riesgo va a disminuir y usted va estar bien y así si usted está bien no va a exponer también a sus familiares porque hay un mayor o una mayor probabilidad de que si usted de alguna u otra manera adquiere este virus puede puede este transmitirlo a quienes están más cerca de usted y en la mayoría de los casos quienes más cerca viven con nosotros son nuestros familiares verdad así que cuide a los demás cuide a los niños a los ancianos y de qué manera los va a cuidar pues tomando todas las precauciones necesarias el COVID como ya lo mencioné es una una enfermedad una pandemia que nadie desde lo esperaba y pues nos agarró desprevenidos como dicen nos tomó por sorpresa y tenemos que aprender a adaptarnos a cambiar nuestra nuestra forma de vivir es decir nos ha enseñado que tenemos que ser más ordenados más higiénicos más limpios más aseados hay que ver el lado bueno de las cosas porque creo que como sociedad nos habíamos adaptado a la sociedad a a no preocuparnos tanto por nuestra salud y ahora que esta enfermedad ha llegado que esta enfermedad este está latente en la sociedad ahora sí pensamos mucho más en cuidar nuestra salud frecuentemente veo a mucha gente que sí está tomando todas las medidas y eso es muy bueno es muy bueno así que sigan así y muchas felicidades felicitaciones aquellos que sí utilizan su alcohol gel que utilizan su alcohol en spray a los que se lavan las manos constantemente a los que utilizan detergente o desinfectantes felicitaciones a esas personas porque no ven a estos productos como un gasto sino como una inversión en su salud porque saben que si se enferman pues pueden pueden perder lo más importante que es la vida verdad así es que cuando uno es aseado limpio y utiliza estos productos desinfectantes uno está reguardando su vida y es algo que es muy importante porque una vez perdemos nuestra vida no podemos recuperarla en cambio si nosotros hacemos y tomamos todas las medidas necesarias antes de cualquier situación nosotros vamos a sentirnos bien y vamos a estar bien vamos a estar saludables y hay que pedir siempre a Dios también la dirección para que nos dé toda toda la dirección la dirección que necesitamos la luz para tomar buenas decisiones en nuestra vida así es que así está todo esos son mis consejos a usted que mira este video cuídese cuide su familia y le deseo que usted tenga una larga vida que viva unos 200 años pero para eso tiene que cuidarse mucho muchas bendiciones a todos ustedes que han visto este video espero que le den like que comenten que les parece aquí la ciudad de San Miguel si la ven bonita esta ciudad o si ven que todavía les falta algo ahí como ven esta ciudad les gusta les parece no les parece les gustan los videos de la avenida Roosevelt no les gusta que les parece ahí comenten miren que bonito ahí el trópico algún día voy a andar aquí caminando voy a andar grabando todo esto por el momento no me no me he bajado mucho a grabar así caminando para no exponerme mucho pero ya pronto vamos a hacer algunos videos ahí caminando sobre esas aceras verdad sobre cada calle de San Miguel ahí mostrando como como es la vida aquí verdad un poco más a detalle como son los lugares como son las casas como es la infraestructura como son los parques como son los edificios vamos a hacer unos videos ya más más de cerca de la ciudad y no solo de la ciudad de San Miguel vamos a hacer videos de todo el país de cada rincón del país y de manera que ustedes conozcan a profundidad lo bello que esconde o lo bello que es nuestro país el salvador así es que los dejo los dejo y espero que puedan seguir viendo mis videos les envío un fuerte abrazo bendiciones a todos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.